En Guatapé se hundió una embarcación con 170 personas. A esta hora un helicóptero UH-60 Ángel de la Fuerza Aérea Colombiana procede hacia Guatapé para apoyar las labores de socorro. Cinco buzos, bomberos de Medellín, cinco buzos del Grupo de Socorro, dos unidades de rescate, una ambulancia y una unidad del Comando Cruz Roja Medellín están apoyando en las labores. El incidente ocurrió sobre las 2 de la tarde. En ese instante, las embarcaciones que se encontraban ayudaron en las labores de rescate de las personas que estaban a bordo del barco llamado El Almirante. Hasta el momento no hay cifras exactas y números de decesos que se haya provocado por el accidente. Sin embargo, ya varios organismos de atención y socorro se encuentran en la zona atendiendo los hechos.